Hola nuevamente, soy Leven, quiero volver a repasar un poco con ustedes como cambio el color de la piel de nuestra imagen de fondo con la piel, o más bien si, usando el color de la cara de nuestro avatar, ponérsela al color de la piel de la imagen original, ok? vamos a empezar a trabajar, para eso jalamos la carita que queremos usar, estoy usando el photoshop 3, ok? y aquí está, muy bien, control T, en mi caso voltea horizontal y quiero explicarles algo antes de empezar. por qué es que yo hago la selección que hago para este tipo de cosas, como podemos ver la piel de Anne Hathaway, tiene colores, tiene partes muy claras, tiene partes medio oscuras y tiene partes muy oscuras, que por ejemplo es de este lado, de este lado y las líneas que separan piel de la piel, por ejemplo de los dedos y cositas así, de ahí que se toma la decisión que les estoy diciendo, por ejemplo le vamos a dar enter, y vamos a hacer de una vez el corte, yo uso de los labios nada más la parte donde no hay maquillaje, ¿sale? es decir esto, agarro y abarco todos los colores, porque photoshop es tan inteligente, que al momento de hacer la igualación de colores, lo que hace es, poner los colores oscuros que es en este caso, esta parte del labio y esta se los va a poner a las partes más oscuras de la piel de Anne Hathaway, las colores claras las va a usar estas claras que tengo y las más o menos oscuras va a usarlas y las va a poner en ese lugar, entonces para eso quiero hacer lo siguiente, ¿ok? bueno, entonces ya que hicimos la selección, no estamos agarrando el color de los labios, por favor los labios no los tomen a menos que sean estas partes de aquí, si no, no tomen los labios, vamos a dar clic derecho a la selección que ya hicimos y le damos capa V a copiar, ¿ok? y ya está copiada aquí, en esta capa 2, le damos el pedazo de carne que quiero hacer o usar de referencia para igualar la piel, le podemos poner el nombre piel y de ahí empezar a trabajar, ok, vamos a dejar, olvidarnos un poquito de esta, vamos a deseleccionarla o deshabilitarla y vamos a trabajar con la cara, control T, vamos a hacerla del tamaño que yo necesite, apretando shift la hacemos chiquita, ok, más o menos así, si quiero que se vea igualita a la piel o a la carita de Anne Hathaway, bajo la opacidad, y empiezo a mover la carita de forma que me quede idéntico a la de Anne Hathaway, ok, ahí está, ya está quedando igualita, ¿ven? ok, ya quedó, ok, le damos enter, y ya quedaría, bueno, queda un poquito abajo, como les dije son avatars, entonces vamos a tratar de subirla, así, ok, enter, y esto como habíamos quedado nos vamos a la imagen de original y con el dedito vamos a levantar un poquito chiquito, esto, al mismo, la misma dirección por favor, porque si se dan cuenta no sé si lo puedan apreciar, aquí está un poco la blusa de Anne Hathaway, o es que escondida entre todo esto, entonces, para que no se vea nada más como que jale, háganlo hacia la misma dirección en donde está el pincel, escondiendo la piel, y ahí está, él, la oreja de Anne Hathaway también la escondemos, nos vamos a la capa de la cara, y jalamos con el dedito para que se escondan estas partes, que de todos modos no hay problema, porque ahorita se va a borrar, disminuimos la opacidad, para ver que partes tengo que borrar, porque está el cabello ahí, aquí está, ok, ese lado también, lo podemos hacer, ahí está, y ya quedó, ok, ya está, la carita de mi avatar, vamos a igualarle el color de la piel, ¿sale? para eso vamos a la capa original, inhabilitamos la cara, y empezamos a seleccionar solamente la piel, apretando el shift, y con la varita mágica vamos a ir seleccionando solamente la piel, ¿sale? o ustedes, como a ustedes se les, se les, se les, se les haga más fácil, si ustedes creen que usando la pluma, seleccionan mejor que lo que estoy haciendo yo, adelante, es el gusto de cada quien, ¿vale? no es una imposición, cada quien tiene sus trucos, vamos a seleccionar un poquito también la cara, porque había partes en las que no pudimos combinar, uy, control Z, ok, ok, aquí, en esta parte hay piel, ya quedó aquí, en estos gorditos, todo lo más posible la piel, estas partes podemos usar el lazo, hacemos pequeños círculos, y, y acá, si estamos logrando señalizar lo que queremos, eso también, selecciono porque estamos oscuro, pero ahorita, ahí está, ya quedó todo adentro, ahora, habilitamos todas las capas, y, desde la capa original que es donde está la piel, vamos a irnos a imagen, ajustes, igualar color, aquí, esta ventana, vean aquí, cómo va a cambiar todo, aquí, en origen, en ninguno le vamos a poner, el nombre de la, la foto de, que estamos usando, en este caso es San Haraway, la capa, ¿qué capa quiero usar para igualar el tono de piel que ya estoy seleccionando? la piel, y esto es así, ¿sale? me falta aquí un pedacito, y es como quedaría, y es lo que yo les comenté, en el tutorial anterior, si lo que necesitan es, intensidad de color, lo pueden hacer más oscuro, o más claro, en este caso, pero que más claro queda rosa, y ya no funciona, en luminancia igual, lo podemos poner más, claro, o lo podemos poner más oscuro, dependiendo, del tono de la piel, de la modelo, en este caso, vamos a regresarnos, para poder meter bien, esta parte de la piel, le damos cancelar, pero vamos a volver a hacer, la selección, de la piel, ¿sale? cancelamos, vamos a seleccionar bien, en la capa original, y ahorita regresamos, ahora si ya tengo todo, muy bien hecho, y volvemos, en la capa original, donde yo seleccione, la piel de la modelo, nos vamos a imagen, ajustes, igualar color, origen, el nombre de la foto, capa, a la que le pusimos, piel, y queda esto, en este caso, está un poquito, diferente, acuérdense, que le tenemos que poner, las sombras, y todo eso, así que también, tomen en cuenta eso, vamos a ponerle, un poquito de, luminancia, ok, y ya que estamos ahí, vamos a darle, sombras, ok, vamos a deshabilitar, la imagen que utilicé, y vamos a, empezar, a sombrear, hasta es más fácil, porque, como ya tengo, se puede ver la piel, pues ya tengo la referencia, de donde deben de ir, las sombras, vale, es más fácil, colocar, las sombras, de esta forma, así, 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 Aquí, que se vea bonito, y así, control D, y vamos a ponerle también luces. Aquí se vea más el color, más, igualando el color de nuestro dibujo. Y ya más o menos quedó, ¿sale? Y ya ustedes van a ir poniendo lo que ustedes decidan. Aquí, borramos la capa de la piel, esa no la necesitamos ya. Pueden ir poniéndole más en detalles, le pueden cortar el fondo, y pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Esto es más o menos lo que necesitan.